Estamos avanzando al futuro con Amazon Fire TV Lo que conocíamos como el simple stick o una unidad USB que ponías en tu tele Eso ha revolucionado y ha cambiado Y bueno, pues hay muchas cosas que tenemos aquí en la presentación Vamos a darles un recorrido bastante rápido Aquí es básicamente una forma de demostrar como el pasado se conecta con el presente y se proyecta hacia el futuro Y eso, no me acuerdo de donde me lo robé, pero es una buena forma Y por ejemplo, cosas que puedes hacer con Fire TV Es por ejemplo, aquí, en esta experiencia que tenemos Tenemos brazaletes, zonas para registrarnos Y ya que registramos aquí, nos dice que podemos ver nuestros programas favoritos de televisión clásica Esto es solo un ejemplo, pero podemos accesar a Will & Grace, Los Simpsons, La Tercera Roca desde el Sol O Misterios en Resolver Si le ponemos alguno, te da una pequeña información sobre cada uno de ellos Digo, esta es nada más una muestra para que se den cuenta de lo que está Aquí en estas secciones que están en estos cuartos Hay experiencias interactivas Aquí tenemos una ventana donde podemos ver qué es lo que está sucediendo Bueno, pues la ventana está del otro lado Este, ven Aquí se ve perfectamente, ¿no? Aquí está En esas, se está dando la exhibición de cómo se funcionaría el nuevo producto Que es una caja de Fire TV que tiene una integración con Alexa Y cómo puedes manejar tu televisión y tu centro de entretenimiento Inclusive tu casa con tu comando de voz Tú solo dices, Alexa, baja las luces Y entonces, si todo está conectado, se bajan un poco las luces Si tú le dices, Alexa, quiero ver Fire TV Entonces, te pone el Fire TV Pero también puedes cambiar a la televisión normal O ver tu Blu-ray o lo que tú quieras Simplemente con tu comando de voz Aquí estamos viendo Este es un open house Donde por el principio estamos dando un sneak peek Bueno, una muestra De la primera serie original de Amazon Prime Que es Jack Ryan Que, bueno, no es la primera serie Pero sí es la primera serie que incluye esta tecnología de sonido Soporta el Dolby Atmos Y allá adentro están preparándose para ver La experiencia del demo En Dolby Atmos Y déjame decirle que eso suena impresionante Y bueno, aquí hay Están mandando GIFs Tú haces un GIF Boomerang Y lo van mandando Y aquí tenemos para jugar El famosísimo Tic-Tac-Toe Nosotros podemos poner Nuestra participación aquí Y ya todos están bloqueados Pero bueno, vamos a poner este Acá Y tenemos Otro micrófono Bueno, pero Básicamente aquí se está mostrando El otro producto Que es el El Fire El producto original El Fire TV Que es el El Stick Como si tuviéramos Una función privada de cine En el patio trasero de la casa Y quiero que vean el detalle de las mesas Porque a mí se me hizo muy bueno Tenemos Mesas adornadas con cintas de VHS Y los pisos Los escalones también están adornados con Pequeñas cintas de VHS Y bueno, obviamente aquí estamos Mostrando cada vez más y más De lo De lo que la tecnología Nos puede Este Brindar Y bueno Y ahí como una parte de la activación Para que todos tengan una experiencia muy buena Aquí en En Comic Con Tenemos El Trono de Hierro De la serie de Game of Thrones De HBO Y se pueden Este Presentar y ver Lo que está Lo que está sucediendo Y aquí tenemos Este La La salida Que es donde se va a mostrar Un poco Es más bien como un lounge Para relajarse ¿Estamos? Sí, vamos Estamos ya escándome Oh, sí, ya escándome Sí Ok, entonces Pues esto Es una experiencia Aquí nos están dando La oportunidad Y aquí tenemos Los productos Está justamente El Fire TV Que esto trabaja ya con 4K Y Alexa Este es el Fire TV Cube Que esto hace Maravillas Y bueno El Fire TV Stick Como es el que siempre Habíamos conocido Y este también ya tiene Integración con Alexa A partir del control remoto Mientras que en este Tune Tiene 8 micrófonos integrados Y tú puedes Este Hablarle prácticamente Desde cualquier rincón De la casa Con este Aquí en el micrófono Bueno, aquí en el control remoto Podrán ver aquí hasta arriba Está el El micrófono Uno lo aprieta Y le dice Alexa, cambia de televisión Y eso es lo que sucede Entonces Aquí tenemos una estación Para Descansar un rato Ver un preview más De Jack Ryan Ver algo de Game of Thrones Si queremos Por allá O Podemos también Pasarnos un buen rato Disfrutando De un trago Cortesía De Amazon Fire Y Tener una Grata experiencia Fire TV Aquí en Comic Con Y desde la experiencia Interactiva De Fire TV Yo soy Ricardo Méndez De Juegos, Juegos y Coleccionables Y esto es algo De lo que se puede vivir Aquí en Comic Con De Juegos y Coleccionables 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 Gracias.